¿Tú crees que Dios bajó del cielo y te tuvo? ¿Qué coño ha pasado? ¡Joder, macho! ¿Y te he pegado un tiro a Marvin en la cara? ¿Qué coño lo has hecho? No lo he hecho a propósito, ha sido un accidente He visto cantidad de mierda en mi vida, pero esto... Aquí, hombre, ha sido un accidente, tal vez... Millar de un bache Oye, el coche no ha pillado ningún puto bache Oye, tío, mi intención no era matar a ese hijo de puta No sé cómo se me disparó la pistola Pues mira toda esta jodida mierda, estamos en el centro urbano No, 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 no puedo creer Pues créetelo, cabronazo Día de producciones ¡Gracias!